En reciente visita que realizara el alcalde Naín Ferrufino al Ministerio de Gobernación dio a conocer que establecerán un museo en el otro racine Morazán de San Francisco Gotera. Bueno, este día estamos acá de visita en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, revisando lo que es el borrador de convenio que vamos a próximamente a firmar entre la Alcaldía Municipal y el señor Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, el licenciado Aristide Valencia, en el sentido de que se nos va a facilitar como municipalidad el uso de las instalaciones del cine Morazán, el ex cine Morazán. De los atractivos que tendrá el proyecto es la exhibición del equipo de transmisión cinematográfico que sirvió para proyectar películas hace varias décadas y que se encuentra abandonado en el edificio del ex cine. Nos llena de alegría el hecho de que vamos a poder recuperar un espacio para el sano esparcimiento, ahí pues ya vamos a poder desarrollar diferentes actividades dentro de estas instalaciones. Ahorita pues ya estamos funcionando con lo que son los cursos de dibujo y pintura. Los otros talleres que se van a implementar próximamente van a ser precisamente en ese lugar, vamos a tener un espacio suficiente como para poder poner, aparte del centro cultural, un museo para poder traer turismo a nuestro municipio. La idea es que la población reviva aquellos momentos inolvidables cuando las familias, amigos y novios se daban cita para ver alguna película de su preferencia. Ahorita pues ya va a depender de la agenda del señor ministro para cuando se pueda firmar, pero ya el convenio ya tiene nombre, tiene apellido, ya es un hecho, solo lo que esperamos es que él tenga una fecha porque queremos celebrarlo con nuestro querido pueblo, con la gente de nuestro municipio. La dirección de Teatros Nacionales del Ministerio de Gobernación otorgará a la alcaldía el edificio incomodado por cinco años para su utilización y realización de actividades sociales y culturales con el objetivo, aseguró el alcalde, de dar otro rostro a la ciudad dentro de una nueva visión futurista para promover el turismo local y nacional. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.